Mi nombre es Grecia Guzmán, venimos al Acto de Atlanta. Nosotros venimos del Partido Obrero, Polo Obrero, Villa 20. Vinimos más de 120 compañeras, que esto es una alternativa independiente de los partidos patronales que nos gobiernan hace más de 30 años. Nosotros venimos con la exigencia de una urbanización real dentro de la Villa 20, que esto contemple la infraestructura y que no se dé a mano de los mafiosos de siempre.